Nuevamente tenemos una serie de tres transformaciones lineales una simetría S1, una simetría S2 y una proyección ortogonal sobre uno de los planos vamos a tratar de ver rápidamente cómo buscar las matrices de cada una de estas y después sabemos que la matriz de la composición de la simetría 1 en la simetría 2 seguida de la proyección será el producto de esas matrices vamos con la simetría respecto del plano XI el plano XI es el horizontal ya lo habíamos visto en algún otro ejemplo que si yo tomo el vector, el primer vector de la base canónica y busco el simétrico respecto de este plano coincide con el mismo es como la imagen en un espejo que estuviese en el piso para este otro vector, para el 0, 1, 0 coincide también con su transformación ahora el tercer vector, el que corresponde al eje Z, ese sí cambia, si no no tendríamos demasiada transformación se pasa para el lado de abajo, o sea que el 0, 0, 1 se convierte en 0, 0, menos 1 la matriz de esa simetría 1, la matriz de esa simetría 1, la matriz de esa simetría 1 es y esos dos, los transformados de los vectores correspondientes a los ejes X y Y no se tocan, no se transforman y el que cambia de signo es solamente esto si hago ese planteo voy a tener que la matriz de esa simetría 2 es fíjense que dice respecto del plano XZ si, el XZ el único que se transformaría sería el vector correspondiente al eje Y este se iría para el lado negativo o sea que el primero 1, 0, 0 queda como está el segundo que corresponde al eje Y le cambia el signo y el tercero queda como está si quieren aprenderse esa regla de memoria es perfecto o pueden hacer este análisis o pueden acordarse que si es respecto de un plano el único que cambia es el del eje cambia el signo del vector correspondiente al eje perpendicular a ese plano ven, acá fue el I para hacerlo así rápidamente bueno y la matriz de la proyección la matriz de la proyección sobre qué plano es sobre el plano YZ si, es como si yo proyectase la sombra de cada vector sobre el plano YZ fíjense que tanto este vector su sombra sobre esta pared y la sombra de esta sobre esta pared esas no varían porque el vector coincide con la sombra es plano YZ el eje perpendicular es el X bueno, el X es el que viene acá al 0, 0, 0 o sea que para una proyección sobre el plano YZ podría poner el primer vector se transforma en 0, 0, 0 ya borro directamente el 1 el segundo vector queda intacto y el tercero también ¿si? esto ya lo hicimos poco a poco paso a paso en ejercicios anteriores estoy buscando yo una forma de memorizarlo si es una proyección le saco el vector proyección ortogonal sobre los planos coordenados le saco el vector que corresponde al eje que acá no aparece si a mí me pidiesen la matriz de proyección sobre ZX acá no aparece el Y entonces sería 1, 0, 0 ese no se toca el segundo vector que corresponde al eje Y es 0 y el tercero es 0 ¿si? no es tan difícil de memorizar bueno esta no me la piden así que la saco la matriz de la composición la proyección de la simetría 2 de la simetría 1 leído así está bien y si leo como esto compuesto en esto voy de atrás para adelante es la primera 1, 0, 0 0, 1, 0 1, 0 1, 0 perdón esto 1, 0, 0 0, menos 1 0, 0, 0, 1 y la última 0, 0, 0 0, 1, 0 esto me da directamente 0, 0, 0 0, menos 1 0, 0, menos 1 perdón 0, 0, 0, 0, menos 1 ahí esta es la solución bueno en el próximo ejercicio vamos a hacer una composición de rotaciones alrededor de diferentes series también tratando de memorizar o de buscar alguna forma ¿no? no?